¿Qué es Skylife Engineering? Skylife Engineering centra su actividad en el diseño y desarrollo de sistemas electrónicos de aplicación aeroespacial. Hacemos la aviónica, la aviónica son sistemas electrónicos embarcados a que van a bordo de una aeronave y también sistemas electrónicos de apoyo en tierra. Skylife Engineering es una spin-off de la Universidad de Sevilla y nace gracias a la experiencia en proyectos de investigación y desarrollo con la industria aeronáutica. La industria aeronáutica surge en el año 2011, impulsado por el sector aeronáutico, especialmente por Airbus. En ese momento que decidimos emprender, dar este paso, contamos con el apoyo de la industria, que confiamos en nosotros. Entonces era un momento difícil porque firmábamos contratos y necesitábamos esa liquidez económica para poderlo llevar a cabo, no solo para pagar el personal, sino también para comprar material. Es cuando nos encontramos el apoyo de la Junta de Andalucía, que desde luego nos ha apoyado siempre, y decidimos llevarlo a cabo porque contamos con la ayuda a campus, eso hay que decirlo. La agencia IDEA, había un proyecto muy interesante, apostó por nosotros y hemos recibido su apoyo siempre. La IDEA, ya es una opinión personal, la considero que es muy interesante y necesaria, no es interesante, es necesario cuando decides emprender, necesitas ese soporte, ese apoyo técnico y económico de todo tipo. Es necesaria la colaboración del sector público con el sector privado. Las pequeñas empresas, las medianas, las grandes, yo creo que todas necesitamos el apoyo y el soporte de las entidades públicas. Un parque como este, un parque aeronáutico o aeroespacial, permite tener contacto con otros sectores diferentes a los nuestros, porque realmente somos la única spin-off de aviónica de toda Andalucía. En este caso, por ejemplo, hay empresas muy interesantes para nosotros de ensayo, de materiales, de estructura, de utillaje, conectores que nos complementan. De hecho, podemos colaborar en muchos de los proyectos. Es muy bueno estar en este espacio. Gracias al capital humano que tenemos, los ingenieros altamente cualificados que tenemos, nos dieron un premio primero como empresa más innovadora de Sevilla, y después, a continuación, el premio de Emprendedor 21 de la Caixa, como empresa con mayor potencial de crecimiento de Andalucía, empresa de nueva creación. Un premio que he recibido, se llama GDC Airbus Diversity Award, un reconocimiento personal y profesional a mi carrera como profesora, investigadora y promotora de esta spin-off de Sky Life Engineering. Para mí fue una sorpresa que me llamasen de Airbus de Toulouse para que me presentase al premio por mi trayectoria. Y aún más, una sorpresa aún mayor cuando ya resulte finalista entre las tres mejores del mundo. Por la experiencia que hemos tenido, que es lo que puedo contar, además se lo digo a mis alumnos. Yo hablo de emprendimiento también en clase, yo soy profesora de aviónica, y cuando le hablo del diseño de equipos, le hablo del emprendimiento, yo les sugiero a ellos, si tenéis una idea, tenéis que intentar llevarla a cabo. Entonces, ¿qué hacen en esos momentos? Que te dicen, tú tienes una idea, una idea que quieres llevar a cabo, sabes que hay potenciales clientes que pueden estar interesados. Pues yo les sugeriría que hiciesen como nosotros, dirigirse a la Junta de Andalucía y te puede dar ese espacio y esos medios a coste cero al principio, durante un tiempo, mientras incubas esa idea y sale adelante. Bueno, es cierto que el número de chicas que están estudiando ingeniería está aumentando, pero se mantiene alrededor del 15-20%. Estamos intentando cambiar el rol, dándole visibilidad a mujeres que trabajan en el ámbito técnico, para que vean que es también un mundo de mujeres, siempre se ha asociado el mundo de la ingeniería y más aeronáutica, en este caso, a un mundo de hombres y pretendemos que las mujeres lo vean también, que pueden aportar, pueden trabajar en este sector. Sky Life Engineering ha firmado ya contratos con Alemania, con Casidian Alemania concretamente. Hemos firmado un contrato para un convertidor de potencia, de aplicación aeronáutica y nos han encargado varias unidades más. Lo más importante es aportar en IMAX de MAGIC, si no, no podemos ser competitivos. Somos andaluces y estamos convencidos de que podemos aportar tecnología desde Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!